en nicaragua centenares de familias sufrieron los estragos que dejó a su paso el huracán eta al 5 de noviembre el sinapret ya reportaba daños en más de mil viviendas en 15 municipios del país la mayor afectación fue en el caribe norte en camuapa no hubo reporte de daños mayores aunque las lluvias fueron constantes durante toda la semana únicamente se supo de crecida de ríos y quebradas así como la caída de algunos árboles a borde de carreteras camuapa se ha caracterizado por ser una comunidad generosa y solidaria y algunas personas hablan sobre la necesidad de promover a blatón para recaudar fondos a favor de las familias afectadas esto a pesar de la actitud de las autoridades frente a iniciativas como esta la población se debe de organizar sin temor exigir que el gobierno responda a la necesidad que enfrentan esta familia y que asuma su responsabilidad y por su parte también la población organizarse y lograr hacer colectas de víveres y de alguna manera hacerla llegar a esta familia una de las iniciativas es promovida por la cruz roja filial camuapa señalando los tipos de productos que puede la población compartir en esta emergencia y aplaudo la labor que está haciendo la cruz roja a nivel nacional y especialmente la filial filial cruz roja camuapa pero la población puede motivar otros espacios podría ser la iglesia la iglesia otro vehículo para que puedan hacer su donativo y ésta la pueda hacer llegar a las comunidades ahora las lluvias han disminuido y camuapa trata de recuperar sus actividades habituales siempre con las medidas preventivas por la pandemia desde camuapa reportó juan carlos duarte sequeira